Hola amigos de Mundo Atuerca, mi nombre es Óscar Huertas, gerente comercial de camiones y buses. Nos encontramos en las instalaciones de Andes Motor. Vamos a conversar con respecto al lanzamiento de las nuevas marcas Citrack y Hobo. Dentro de las marcas que estamos ahora representando, primero tenemos a la marca Citrack, la marca Citrack es la marca premium del grupo Sinotrack, parte se ha creado digamos dentro de la fusión de lo que es los camiones MAN y la marca Sinotrack, para sacar una marca de primer nivel de prestigio digamos. En lo que es la marca MAC, nosotros en esta primera etapa estamos ofreciendo al mercado lo que son los promulgadores, tanto en versión a diésel como gas natural y en el caso de los volquetes tenemos alternativas de volquetes de 6x4 con tolvas de 16 metros cúbicos y en el caso de los 8x4 con tolva de 20 metros cúbicos. En lo que es la marca Hobo, que también parte digamos de la representación que tenemos ahora, nos enfocamos en lo que es la línea mediana, es decir los camiones que van desde los pesos brutos de 4 toneladas, 6 toneladas, 8 toneladas y 12 toneladas. Parte importante digamos del respaldo que tienen los clientes al adquirir ahora a Andes Motor, las marcas Citrack y Hobo, es tener acceso a la red digamos de sucursales que tiene el grupo Andes Motor, con el respaldo del grupo de Yemotor. Son 30 años que tiene el grupo de experiencia y el cliente ahora tiene este acceso digamos a todo el soporte que tiene el grupo. Importante mencionar que es un camino que vamos haciendo juntos también, en la medida obviamente que el parque vaya creciendo nosotros vamos a ir reforzando digamos todo lo que es la atención de repuestos, de mecánicos y que va a ir un poco de la mano con el crecimiento de ambas marcas. Lo que queremos también es que el cliente reciba una expectativa correcta digamos con respecto al soporte que hay ahora para estas unidades de origen asiático. Parte de la oferta integral también que nosotros brindamos, contamos también con especialistas financieros para poder evaluar en base al perfil de cada cliente las distintas alternativas de financiamiento que más se le podría acomodar en lo que es la banca en general. Entonces con la documentación del cliente y con este asesoramiento personalizado, no sólo del asesor comercial sino también del asesor financiero, podemos ayudar a nuestros clientes a buscar la mejor financiación que se adecue a su operación en particular. Al adquirir el cliente digamos unidades y track y hubo tiene acceso a poder hacer uso digamos de los talleres, las sucursales que tiene el grupo de motor a nivel nacional. En una primera etapa nosotros estamos con sucursales tanto de ventas como de postventa, atención de repuestos y servicio en lo que es las sucursales que tenemos en Lima, en Trujillo, en Piura, en Huancayo y en Ariquipa. En todos estos puntos el cliente podrá atenderse y para nosotros lo más importante siempre es que el camión tiene que estar el mayor tiempo trabajando. Entonces en eso estamos abocados en que el cliente junto con la inversión que ha hecho pueda asegurar que el vehículo esté el mayor tiempo trabajando y generando rentabilidad para la empresa. Desde ya invitamos a los amigos de Mundo Tuerca y a los transportistas en general que se acerquen a los distintos puntos de atención que tenemos en Andes Motors donde podrán ya observar ya en exhibición las unidades que tenemos disponibles para entrega de los clientes. Nos pueden encontrar en nuestros locales que tenemos en Fosset, en El Callao, en Nicolás Sayón, en Lima. También tenemos unidades y así mismo en cada ciudad es un equipo digamos personal dedicado para asesorarlos en la compra de sus unidades. En el norte estamos en Trujillo, un poco más al norte en Piura, en el centro en Huancayo y en Ariquipa. Como les mencionamos en todos estos puntos pueden encontrar las unidades en exhibición y un asesor dedicado profesional los podrá guiar para poder atender de la mejor forma sus necesidades. También pueden visitarnos a través de nuestras redes sociales, la página web andesmotor.p donde podrán encontrar también mayor información de los vehículos, información técnica y sobre todo pueden contactarse con nosotros para que inmediatamente un asesor nuestro pueda conversar con ustedes y analizar en más detalle su operación y ver de qué manera podemos darle una solución integral digamos a su requerimiento.